Rrrr, sabor Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye, 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 mi ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye 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 Oye